¡Atención, Naciones del Mundo! ¡Les habla el Comandante Cobra! En las últimas 12 horas, Cobra ha lanzado un ataque contra todos los centros de energía del mundo. En el Mar del Norte, hemos convertido en cenizas todas las plataformas petroleras. En el desierto, nuestros batallones han detenido toda la producción de sus pozos. Además, el vital oleoducto de Alaska ha sido destruido. Y observen con cuidado a esta flota de buques tanques que transportan petróleo de Sudamérica hacia Estados Unidos. Ahora serán testigos de la fase final del Plan de Cobra para paralizar al mundo. ¡Gobiernos del planeta! ¡La decisión es de ustedes! ¡Ríndanse y dejen el control de sus naciones a Cobra! ¡O se enfrentarán al espectro de la nueva edad de la oscuridad! ¿Localizaste la transmisión? Lo siento, coronel, pero Cobra se apoderó de la señal del satélite. Su base debe estar en cualquier parte. ¿Captaste la transmisión, Duke? Sí, no me gustó nada, coronel. Spark, ¿qué se hicieron los buques tanque? En realidad, no lo sé, Duke. Parece que se evaporaron. No, eso no fue lo que pasó. Cobra tiene un aparato especial que los hace invisibles. Utiliza los instrumentos más sensibles. Y esa era la última esperanza. Sin petróleo, las naciones industrializadas se paralizarán. No será así si podemos evitarlo, coronel. Hemos localizado una casa de Cobra en la costa. Tiene un jardín sembrado de rosas y una cerca blanca. Nunca pensé que se fuera un escondite de Cobra. Y es posible que ahí esté la respuesta a la desaparición de los buques. A mí me gusta un hombre que sabe lo que quiere. ¡G.I. Joe! Comandante Duke, a escuadrón. ¿Vieron el programa de televisión de Cobra? Sí, y actuó muy mal, pero los efectos especiales estuvieron bien. Ya deja de estar bromeando, torpedo. Cobra tiene una base de 70 kilómetros. Al sur de tu posición actual. Investíguenla. Necesitamos una pista de los buques. Ahora. Claro, será como comer un trozo de pan dulce. Déjamelo a mí y a mi piloto automático. Seguro que lo haremos. Veo que tienes muy poco sentido del humor últimamente, torpedo. ¡G.I. Joe! Ahora sí, te felicito, T-Strobs. Tu nueva arma nos ha asegurado una victoria final completa. Así parece. Pero no proclames nuestro triunfo tan prematuramente. Todavía el comando G.I. Joe puede estar planeando un contraataque. Pero primero tienen que encontrarnos, T-Strobs. ¿Y cuánto tiempo pasarán buscándonos? Cuando eso suceda, el petróleo se habrá terminado. Demuestra ser un poco más inteligente, Cobra. Pero su servidor T-Strobs no celebra los triunfos hasta haber ganado las batallas. ¡Ataquen! ¡Vamos! ¡Abran fuego! Quédate donde estás, cómico barato. ¡Te lo advertí! Trata de descender hasta el nivel del mar. Voy a lanzarme. Les tengo una sorpresa. ¿Y mientras quieres que yo siga volando como un pelícano a propulsión? No, yo también soy puso. Me siento mejor a 20 metros bajo el agua. ¿De veras? Pues creo que si no nos damos prisa, nos vamos a quedar aquí para siempre. Está bien. Lo haremos como tú digas. ¡Cuidado! ¡Nos atacan! Lo siento mucho, pero no quise asustarlos. Tengo que hacer un disparo. ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Hay que bajar la plataforma! ¡Cuidado! ¡Cuidado! El torpedo hizo muy bien su trabajo. Llegaste tarde, compañero. La fiesta terminó. Ya todos se fueron. ¡No todos, amigo! ¡Armas ultrasonicas! ¡El cerebro me da vueltas! ¡Odio las altas frecuencias! ¡A mí siempre me ha gustado el silencio! ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Quietos! ¡Aquí está mejor! ¡Gracias, amigo! ¡Te debo una cena! ¡No te preocupes! ¡No es nada! ¡Olvídalo! ¡Vamos! ¡Tal vez haya alguna pista de los buques perdidos! No entiendo algo. ¿Por qué andamos buscando los buques en la selva? Porque en esta selva se encuentran diamantes y petróleo. Y tú viste cómo brillaba el arma de Cobra. ¡Torpedo, comandante! Adelante, torpedo. Te escucho. ¿Recuerdas la base flotante de Cobra? Hemos logrado destruirla. ¿Encontraste algún rastro de los buques? No hallamos ni la más pequeña pista. ¡Los aviones de Cobra se están acercando! ¡Los aviones! ¡No te desesperes, Duke! Voy a tratar de confundirlos. ¡Tú eres el piloto, Ace! ¡Hazlo! ¡Es muy estrecho! ¡No podremos pasar! ¡Cuidado! Tranquilízate. No era tan estrecho como parecía. Nunca me vas a convencer. ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡No os van a disparar! Ace. ¿Estás bien? Sí. Excepto por la herida que me hicieron en mi orgullo. Un poco más y seríamos víctimas de Cobra. Olvídalo. Aún estamos con vida, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Sí, pero por el momento. Vamos a ver cuánto les dura la suerte. ¿El mayor, verdad? ¡Claro! ¡El mismo de siempre! Les presento a mis amigos de la tribu ya no mismo. Estos indios no han salido de la selva por más de mil años. Eso explica por qué pudo convencernos. Hasta que no lo conozcan bien, no sabrán lo que es una serpiente con patas. ¡Cuidado con lo que dices, Duke! Ellos son amigos de Cobra y mío. Hemos hecho un trato con la tribu que nos beneficiará mutuamente y por largo tiempo. ¿Sí? Disculpe, señor. Estoy perdida y no tengo dinero. ¿Podría usar su teléfono? Lárguese y no vuelva. Por favor, solo será medio minuto. Le dije que se largara, abuela. Muy bien, mijito. ¡G.I. Joe! ¡No, gracias! Únicamente quiero información. ¡Buen aterrizaje! No me digas que se van a rendir. No creo que sean tan sensados. Por supuesto. ¡No! ¿Quién te parece en tu nueva casa? El juego terminó, amigo. Lo único que quiero saber es dónde están los buques. Solo el comandante Cobra y Destro lo saben. ¿Me aseguras que estás diciendo la verdad, soldado de Cobra? Claro. Mi vida está en tus manos. Eso sí es verdad. ¡Atención, naciones del mundo! Cobra no tolerará más retrasos. ¡Su indecisión ha tenido un precio terrible! ¡Como a continuación se los demostraré! Un buque será detonado cada hora, destruyendo también su preciado petróleo. ¡Hasta que la orden de Cobra sea cumplida! ¡Muy bien! ¿Por qué diablos estás contento? Hemos perdido otro buque. Sí, pero tal vez hemos ganado una armada. Estoy trabajando con un aparato que detecta las frecuencias de control remoto. Y Cobra está destruyendo los buques también a control remoto. Si lo puedo hacer funcionar en una hora, cuando explote el otro buque, entonces encontraremos su escondite. Pues entonces ya no me expliques nada más y date prisa. Cobra, solamente tienes 50 minutos, no los pierdas. ¿Cómo convenció a estos hombres, Mayor? ¿Les ofreció el hemisferio sur para cuando Cobra conquiste al mundo? ¡Eso sería demasiado para ellos! Están en guerra con una tribu vecina, y Cobra les ofreció las armas para que con ellas ganen su guerra. ¿Qué generosidad y Cobra qué va a recibir a cambio de ellas? Nada que ellos puedan echar de menos, pero sí es algo que puede paralizar el mundo. ¿Qué te sucede? Debe haberse lastimado cuando cayó al agua. Debe ser una hemorragia interna. Muy bien, podemos prestarle ayuda. Ustedes dos, levántenlo. Tráiganlo. ¡Deténganse! ¡Hemos llegado! Cobra es un ser tan bien misericordioso como ustedes bien lo saben. Ella no sufrirá nunca más. Se terminarán todos sus males para siempre. Vamos, indígenas, ¿qué esperan? Este joven está sufriendo demasiado. Un momento, el dolor ha terminado. ¡Es un milagro! ¡Cuidado! Son víctimas de Cobra, pero no lo saben. ¡Vámonos de aquí! ¿Qué están esperando, estúpidos? ¡El Día de la Madre! ¡Síganlos por celdos! Spallax, ¿cómo va todo? Muy bien, coronel. No sé si dará resultado. Espero que sí. Tiene que funcionar a la perfección. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Nada, coronel, pero tengo que seguir trabajando. Creo que todo esto se está poniendo muy interesante. ¡Cállate! Cobra ha convertido la aldea en una base aérea. Y eso no es todo. Mira, una mina de diamantes. Así es como Cobra consigue darle poder a la nueva arma de destro. Es cierto, amigo. Pero eso será cosa del pasado. Porque ahora... ¡Intruso! ¡Deténganlos! ¡Que no escapen! ¿Veis? Sube a uno de sus aviones y avisa a nuestra base de lo que hemos encontrado. ¿Y tú qué harás? Tengo que terminar esta pequeña misión. ¡Alto! ¡No entiendan, Jack! ¡No entienden! ¿Por qué es así? ¡Aprenden algo, tontos! Espero llegar en el momento oportuno. ¡G.I. Joe! ¿Taxi, señor? Gracias. Por favor, vamos, funciona. Scarlet, voy a comunicarme con Duke y Ace. Duke y Ace, ¿dónde están, muchachos? ¿Están bien? Vivos y a 10.000 metros de altura, lejos del fuego. Y del enemigo. Llegó la hora. ¿Dónde está Sparks? ¿Qué sucede? Otra transmisión de cobra, Duke. Paré el enlace. Sparks, ¿dónde estabas? Eso ya no importa. Ha transcurrido una hora y no ha habido una respuesta favorable de sus llamados líderes. Ahora verán lo que esta demora les va a costar. Eso es. La palabra clave es Patagonia. La base secreta de cobra está en esas costas. El cuartel se encuentra a 300 kilómetros de las Islas Malvinas. Sigan la señal del detonador. Mi invento funcionó. Las felicitaciones les llegarán después por correo. Ahora movilicen a las fuerzas de asalto. Inmediatamente. Todavía no ha respondido ningún gobierno. No, mi paciencia tiene un límite. ¿Y eso qué, Destro? Si lo hacen o no, de nada les servirá. Nuestra victoria será simple. Tendrán que rendirse. Pero vamos a presionarlos, haciendo estallar los otros buques. Sí, para que vean cómo la civilización se convierta en ruinas. No es posible. No pueden haberlos localizado. Activen el sistema defensivo. Se están dependiendo. Cater, ¿podrías ayudarnos? Por supuesto. Tropas anfibias, desembarquen. ¡Gía Joe! ¡Gía Joe! No te preocupes, no llegará muy lejos. Cobra piensa que somos de sus hombres. Entonces hay que hacerlo cambiar de idea. Lo siento. La salida de emergencia ha sido clausurada, caballeros. Casi logré dar en el blanco con una de mis flechas. Pero algún día lo lograré. Vamos a lo que vinimos. ¡Gía Joe! Tu ingenioso detonador, Destro, hizo que ellos llegaran hasta nuestra puerta. ¡Imposible! El comando Gía Joe no tiene una pantalla capaz de captar mis señales detonadoras. Pero aquí estamos, Destro. ¡Gía Joe! Muy bien, esto ha sido todo, Serpiente Ponzoñosa. ¡Tonto! Creí yo que estaba indefenso. ¡Y tú tendrás que pagar por toda esta estupidez, Destro! Duque, ¿estás bien? El comandante... ...cobra... ...ha escapado. Tú estás bien y los buques a salvo. Eso es lo más importante. Sí, pero las atraparemos la próxima vez. No te sientas mal, Joe. Tenemos que seguir trabajando mientras otros se toman unas vacaciones. Sí, cierto. Será mejor que regresemos a la base. Sí, creo que sí. ¿Y por qué no me invitas a cenar y al cine, si es que no te causa algún problema? Siempre me convences. ¡Espero que haya estacionamiento!